¿Qué tal? Ya son las 9, buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Amargo despertar en la colonia Vicente Guerrero. Familia encuentra sin vida a un joven obrero en su vivienda. Se trata de Benito Isaac Saucedo Montoya, de 23 años, quien habría cometido suicidio luego de regresar a casa después de una larga jornada laboral. Una sobredosis de cristal, la causa de muerte de Jesús Vladimir N., interno del anexo Casa de Salvación Desafío al Cambio. Autoridades determinan que el hombre, quien fue declarado sin vida en la Cruz Roja tras presuntamente haber recibido una golpiza, perdió la vida como consecuencia de una severa intoxicación de estupefacientes. Choque entre taxistas en el fraccionamiento Agua Azul deja a dos personas heridas y tres vehículos destrozados luego de que uno de los conductores involucrados invadió carrera. Aquí le tendremos todas las imágenes. Y también ruleteros protagonizan una riña campal al sur de Saltillo. Ciudadanos viralizan un video de un enfrentamiento a golpes en el cruce del boulevard Emilio Arispe de la Maza y la prolongación urdiñola, luego de verse involucrados en un percance vial. El decomiso de una camioneta con reporte de robo en Jalisco, que fue vendida en un lote de vehículos en Saltillo, destapa una presunta red de corrupción y falsificación de facturas dentro del sistema de administración tributaria, aquí en Coahuila, en la que estarían involucrados empleados encargados de la validación de documentos. Tendremos aquí todos los pormenores. Allá en la región norte del estado, autoridades fronterizas detienen a más de un centenar de migrantes centroamericanos que intentaban cruzar desde Piedras Negras a Eagle Pass. Además, coordinadora de vacunación anticovid intenta bloquear la aplicación de dosis de Pfizer a menores con amparo federal, esto en la región carbonífera. El gobierno de Coahuila organiza un blindaje estatal contra el crimen. El gobernador Miguel Ángel Riquelme tiende la mano a los alcaldes electos para sumarse al proyecto de mando único y frenar todos los intentos de bandas delincuenciales por desestabilizar la seguridad pública en el estado, sin distinción de partidos ni de colores. Se extiende brote de COVID-19 en la primaria anexa a la normal. Ahora el turno vespertino anuncia la suspensión de clases tras la detección de al menos dos casos sospechosos de la enfermedad. Esto a unas horas de la confirmación de cuatro contagios entre alumnos y maestros del turno matutino. Toda la información completa más adelante. El Instituto Tecnológico de Saltillo, Campus Arteaga, un elefante blanco que se cae a pedazos en medio del completo olvido. Le tendremos imágenes exclusivas del edificio que a tres años del inicio de su construcción no tiene para cuándo pueda ser concluido, mientras el deterioro comienza a pasarle factura. La carrera Panamericana llega con toda su magia y color a Coahuila. Este es el evento automovilístico de mayor recorrido en todo el mundo y se prepara para culminar su largo recorrido por México aquí en la capital coahuilense. Le diremos cuáles son las carreteras de la región sureste por las que circulará este contingente de competidores. Además, cuáles serán cerradas a la circulación para que usted tome sus previsiones. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted va a conocer hoy, antes de irse a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.